En su informe semanal, la Policía Metropolitana de Bogotá presentó la entrega de la recompensa a la persona que informó al paradero del asesino del conductor de la buseta de transporte público en la avenida 19. Hoy, al responsable del asesinato de un conductor, el día jueves pasado, no más de la noche, el señor estaba terminando su día laboral, apareció una persona, lo atracó, él se negó a entregarle el producido de su trabajo y, afortunadamente, esta persona le disparó frente a su familia y a algunos pasajeros. Inmediatamente la Policía inició la investigación, por ejemplo, una recompensa de 20 millones de pesos que se va a pagar y nos investigaron a determinar que la persona que lo había asesinado era Elber Saúl Araque, alias Hilos. Esta persona vive en Fontibón, empezamos a hacer investigaciones, como les decía, esta persona se cambió la forma de vestirse, cambió un poco su presentación personal, pero finalmente fue capturado por la Policía, fue presentado ante juez, ante fiscal, y ya fue recluido en el centro carcelario, acusado del delito de homicidio. También nos presenta la entrega de los aparatos Taser, con una explicación de cómo opera ante un agresor, pero sin causar daño. Y un fin de semana podríamos llegar a tener 2.000 riñas. Muchas de esas riñas son las heridas por la Policía Nacional. Y a veces es tan grave el estado de situación de las personas que están confrontándose, que ni siquiera el uso de lo tradicional que tenemos nosotros, bastones de mando, logra disuadir esas riñas. Solamente este año hemos tenido 65 policías heridos en riñas. Van a tener las riñas y resultan heridos los policías por el grado de situación de las peleas que presentan, por el número de personas que están peleando, y realmente nos preocupa esa parte de los heridos de la policía. Y también hemos tenido a llegar este año 10 muertos atendiendo ese tipo de eventos en la ciudad de Bogotá. El uso de estos dispositivos ha venido incrementándose en todo el mundo. Más de 30 policías del mundo están utilizando estos dispositivos, que lo que hacen es producir una especie de calambre en el cuerpo de cualquier persona, y afecta los nervios motores. Es decir, la persona queda durante un espacio de tiempo sin posibilidad de moverse, y eso hace que la policía pueda efectuar las capturas o las retenciones necesarias para evitar que las personas se hagan daño. Además nos va a evitar también el hecho de utilizar la fuerza. Mi nombre es Héctor Salazar, soy sargento mayor en uso de retiro de la Policía Nacional. ¿Cómo funciona específicamente una TASER? TASER actúa, es un dispositivo electrónico de control, el cual actúa directamente sobre el sistema nervioso motor. ¿Lo bloquea, digamos, por el estilo? ¿Qué es lo que hace el 1.2 miliamperios que descarga en corriente? Es activar el músculo para que los músculos principales se contraigan, y en ese momento la persona va a sentir una disrupción neuromuscular.